saludos amigos nos encontramos aquí en la segunda expo de autobuses de aguascalientes 2020 ahora estamos viendo este bonito aerococh modelo 1950 con nuestros amigos de autobuses charter a ver qué les parece no lo podemos ver totalmente completo porque este hay bastante gente aquí atrás quedó un poquito encerrado y pues es lo mejor que se los puedo mostrar aquí estamos viendo también al dino olímpico 1978 con su cummins que también vino aquí a participar en la segunda expo de aguascalientes nuestros amigos nos visitan de guadalajara nos encontramos en el interior del aerocoche que para el modelo que es está en perfectas condiciones a ver qué les parece a ustedes es la primera vez que veo un autobús de estos a 100 personas pues de hecho ya son contados los modelos que hay aprovecho la oportunidad para seguir invitando a los amigos a los compas que se unan a la campaña de cromáticas de méxico para que pinten sus autobuses así como eran antes que lo sigan arreglando sigan sacando de ahí donde los tengan guardados tal vez ahorita la situación pues está difícil pero poco a poco hay que ir arreglando a los que no vayan a parar a la chatarra igualmente se les hace la invitación para monterrey 2021 acuérdense que cambio de fecha es 29 y 30 de mayo en el parque ferrocarrilero ese evento es totalmente gratuito ese ambiente totalmente familiar no olviden inscribirse la inscripción no es ningún compromiso no se sientan comprometidos simplemente es para tener una logística para ver en qué modo los van a acomodar para no perder tiempo ese mero día estará acomodando cualquier duda comuníquese con francisco cid o ahí está la página oficial de la asociación nacional de autobuses clásicos en facebook también métanse ahí está toda la información comenta en qué les parece este bonito autobús aerococh modelo 1950 pues seguimos aquí amigos transmitiendo para ustedes y seguimos aquí trabajando mando un saludo y suerte gracias gracias